Por tanto, alguien tendrá que dar explicaciones al respecto de por qué casualmente, pues, caballería de la Guardia Civil, unidades de la Legión, unidades militares, se han desplazado esta última semana a unidades o a sitios fuera de su plantilla de origen, con lo cual no han podido votar y que, por desgracia, saca a la gente de pecho, Jesús Ángel, con un derecho fundamental y ha habido españoles que han protegido el derecho al voto del resto de españoles y, sin embargo, ellos no lo han podido ejercitar. ¡Qué casualidades de la vida!